Ay Dios que Diana cuando lo vi a ver con su, con las gafas Ay pero yo... ¿Puedo decir que yo te estaba llamando anoche? Si hombre... ¿En que parte? A mi me parte, yo no se... ¿Usted sabe donde estaba? Sentado en un carro Yo estaba sentado en un carro Bajaron acá Yo no iba a estar llamando ¿Qué onda? Ven ahí que yo... Ven ahí que yo... Ven ahí que yo... Que yo le iba a andar rogando Vos pensaste que yo te iba a andar rogando ¿Quién? Con tu botella Mira que yo ni tomé ese trago porque era tapis rojo ¿Verdad que a mi me están llamando? Era tapis rojo y ya esperaba que tomaron el trago ¿Quién es? Vos no viste que yo me desaparecí Paola ¿Quién es? Es Melina Dígale que venga Dígale que venga que yo estoy ocupada Que vas a estar ocupada Carae picha negra Es... Bueno, lo siento Esta boca es picha negra Es... De la gente